Amadísimos hermanos, hoy es el día de la Santa Cruz. Les invito a realizar en la casa un altar, la cruz iluminada con dos sirios, para que oremos por cada familia. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y vas a repetir rezando todo el día mil veces Jesús. Mil porque es el número bíblicamente significa la divinidad. El libro del Apocalipsis nos coloca el mil, recuerdas, doce por doce, doce tribus de Israel, doce apóstoles, doce columnas en la iglesia, doce por doce, ciento cuarenta y cuatro mil. Mil la divinidad. En Jesús habita la plenitud de la divinidad en su corporeidad. Ha asumido nuestra naturaleza humana para hacernos partícipes de la vida divina por el bautismo. Nosotros podemos participar de su vida divina totalmente dentro, en nuestro corazón. Así decimos mil veces Jesús, 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 su santísimo nombre que nos libera, nos sana. Él es nuestra roca. Él es nuestra libertad. Porque por su entrega Dios ha obrado en nosotros. Hermanos, ha obrado en nosotros. Cruz de Cristo, cuyos brazos todo el mundo han acogido. Cruz de Cristo, cuya sangre todo el mundo ha redimido. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cruz de Cristo, cuya sangre todo el mundo ha redimido.